Misión en vivo ya Hola a todos los seguidores de Soy Misterio SMR Hoy bueno, hoy estaremos en este lugar a las 8.30 de la noche y desde ahora le vamos a hacer un paneo y ahora le vamos a publicar en este lugar y aquí tenemos pendientes Así que los invito, vamos a esperar para conectarnos también porque vamos a hacer en vivo también desde Instagram vamos a transmitir en vivo Facebook, Instagram y próximamente también estaremos en donde? Youtube, en directo, entonces vamos a hacer este en vivo, hoy 8.30 de la noche desde este lugar, así que los invito a que me acompañen para que miremos que ocurre, que vamos a encontrarnos en este lugar hoy a las 8.30 de la noche que va a ser el en vivo que estaré con mi compañero Checho desde ese lugar así que, sigan Esto era como la sala o una antesala esto es una cabaña para las personas que no saben esto era una cabaña esto era una cabaña la entrada era por acá acá es como una especie de sala de libils si es como una especie de sala que tiene la vista hacia el rodadero todo lo que es el sector del rodadero miren hay una vista espectacular es una vista maravillosa ¿qué pasó en este lugar? hombre todo el mundo se está preguntando ¿qué pasó en este lugar? la verdad pues es un lugar que se encuentra totalmente abandonado en ruinas no tenemos la certeza de lo que ocurrió en este lugar pero Checho Checho lo va a adivinar hoy en la noche nos va a adivinar ¿qué pasó? ¿por qué este lugar tan maravilloso tan bello se encuentra así de abandonado destruido porque estamos sin techo así que vamos a entrarnos un poco más este sería la sala este sería un corredor un corredor perdón acá es como una habitación es como una habitación y aquí se ve y ahí vestigios vestigios de de brujería no lo queríamos decir pero bueno mira ahí se encuentra eso eso es como vela ahí está la pared quemada eso lo vamos a saber hoy en la noche vamos a ver cómo nos va acá en este lugar también hay más vestigios de velas pero aquí sí hay más todavía acá sí se ve full el tema de la quemada mostrémosle a la gente de Instagram también mira lo que es acá fuertemente se ve quemado y esto está teso 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 vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero Checho hoy a las 8.30 de este lugar vamos a ver qué más para Karo Díaz aquí desde Facebook Karo Díaz Facebook es la seguidora fiel seguidora gracias Karo por esa por esa por seguirnos siempre fiel ahí a la página bueno les comento hoy estamos también haciendo el recorrido en los lugares donde los seguidores nos pidieron nos escribieron por inbox que estaban quieren participar en la en la en la obra social que vamos a hacerle para que un niño en esta vanidad esté feliz los niños de la calle los que están con los los padres los vendedores ambulantes que están en la esquina ganándose el día a día que no tienen como regalarle un regalo una felicidad a su hijo Soy Misterio SMN los seguidores de Soy Misterio el aporte que ustedes hacen a través de estas grabaciones de estos videos de todo lo que vende nuestro contenido sus me gusta sus me encanta todas esas reacciones hacen que nosotros cada día moneticemos más y un aporte parte de ese dinero sea para esos niños que mañana estaremos a partir de las 4 de la tarde repartiéndoles felicidad de Libils a todos esos niños Saed mira te manda saludos Carlos Arturo Marino Roa comenta desde Bucaramanga Marino Roa es un seguidor también muy fiel de nosotros el viejo Marino espero que te encuentres bien tus familias y hombre que rápidamente te recuperes para que nos acompañes para que nos acompañes a hacer recorrido con su misterio de SMR Johan 25 desde Vista Grande de Riguacha hermano caro saluda 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 bueno entonces miren mira Libils para allá hay más cosas si Libils lo que acabas de pisar no te diste cuenta si mira esto es una panty estás pisando también esta vela esto es una panty estos son velas o sea quiere decir de que a alguien le estaban haciendo alguna amarre alguna amarre alguna amarre entonces que pasa que no sabemos si en realidad es un amarre no sabemos pero hoy en la noche vamos a traer a Checho para que él a través de su del don que tiene él de evidente de lo que él siente lo que él está persistiendo en ese momento pues lo pongamos en práctica hoy 8.30 de la noche estaremos aquí desde ese en vivo poderoso el sol está un poquito caliente estamos desde el rodadero uno de los cerros del rodadero para allá hay más allá atrás hay otro pero bueno en la noche ya lo venimos a en la noche hacemos el recorrido bien chévere ahora solamente saludos saludos para María Leiva María Leiva saludos saludos del grupo de soy misterio saludos y bendiciones que dicen en instagram la gente ok listo pero bueno este es nuestro primer envío en instagram entonces la gente no está acostumbrada pero hay mucha gente que no tiene facebook pero tiene instagram así que estamos hoy nuestro primer envío desde instagram vamos a seguir haciendo entonces ¿cuál es la dinámica? en todos nuestros videos vamos a estar en instagram facebook muy pronto muy pronto youtube y tiktok y en tiktok vamos a estar haciendo en vivos para ustedes porque hay mucha gente que está metido en tiktok no se da cuenta que en facebook está mucho tiempo como hay gente que no tiene instagram tiene facebook hay gente que no tiene facebook tiene instagram y bueno esto es una total locura saludos también de david brochero dice saludos muchachos saludos desde lo alto estamos altísimos háganle un paneo allá está el rodadero uno de los en todo su esplendor en todo su esplendor está el rodadero allá acá está este sector hacia acá bueno vamos a dejar a la gente que hoy en la noche se conecten 8.30 seguidores 8.30 compartan compartan los videos comentenlo etiquetenlo bueno vamos a estar acá 8.30 de la noche muy pendientes mira mira todo lo que vienen a hacer aquí mira si horrible entonces estos lugares el ibis estos lugares son muy apetecidos para la gente que hace rituales ¿por qué? porque uno que son lugares apartados lugares solos lugares donde en algún momento pasó alguna tragedia y por eso se abandonan y quedan esos espíritus malos dando vuelta alrededor de este lugar y es donde aprovecha la gente para venir a hacer sus proverías hacer proverías santerías todo lo terminado en día así que Zahed manda saludos Gio Incapié Quintero hola Zahed saludos Gio Incapié excelente saludos allá toda la gente de laboratorio la doctora de clonar de todo el vendedor delicado dice Cano Díaz la gente que hace esa brujería le daña la vida a uno Sam Sam Cedeño desde Venezuela ¡Samo Vale! excelente nos queremos toda la gente de Venezuela y la ONG fíjese que este esta obra social que vamos a hacer mañana va como más dedicado a aquellos vendedores informales que son nuestros compatriotas venezolanos que están en las esquinas vendiendo en los semáforos todas esas personas para ello va más que todo esta ayuda porque son pocos las personas en Santa Marta o de aquí de Colombia que están en las esquinas con su familia yo digo hay muchas personas que no están de acuerdo que esas personas salgan con sus hijos a las calles pero créeme que yo apoyo que saquen a sus hijos a la calle porque si los dejan en la casa son niños y ellos porque he visto tragedias donde quedan los niños solos en la casa encerrados o queda el niño mayorcito pero el mayorcito tiene 7 años cuidando el de 3 al de 2 y quedan en peligro y muchas tragedias han habido se lo llevan se lo roban un incendio acá en Santa Marta donde perdió la vida dos menores de edad y una persona anciana ¿por qué perdieron la vida? porque hombre sencillamente quedaron quedaron incinerados por la indigiligencia de los padres así es saludos de Julio César Lajud también uno de los seguidores fieles de Soy Misterio que ya tiene tres insignias de Soy Misterio Julio Lajud mi hermanazo saludos de Soy Misterio SMR saludos de mi parte de Saed Belloso saludos del equipo de Soy Misterio gracias hombre por tu siempre estar ahí conectado siempre comentar siempre etiquetar siempre compartiendo nuestro contenido gracias y mil gracias a todos hoy 8 de la noche estaremos desde este lugar Elibils 8 de la noche estaremos desde este lugar ah bueno todavía estamos recibiendo las donaciones paramos acá porque precisamente vamos hacia el sector de Gálida donde nos van a hacer un aporte ya vamos a recoger esos lugares ya tenemos el baúl lleno tenemos más de 150 buquetes de Celebils y vamos a repartirle a los niños para a los niños que están en las calles con sus padres rebuscándosela a esos niños de Soy Misterio SMR le va a ser una navidad feliz además además que en Instagram Marimarino un saludo de Venezuela el Marimarino mi hermana saludos de Venezuela saludos a todos sus hijos bendiciones desde Santa Marta desde Soy Misterio gracias a esa gente que está conectada por Instagram gracias a la gente que está conectada por Facebook próximamente YouTube y TikTok en vivos antes del en vivo de hoy cuando lleguemos a este lugar Checho va a contar cuál es el don que él ahora recibió entonces vamos a estar hablando primero de ese don y luego él va a a utilizar ese don aquí en este envío entonces para que la gente sepa ya lo que se viene hoy a las 8.30 de la noche 8.30 de la noche todos muy conectados todos muy pendientes de la página de Soy Misterio en Instagram en Facebook en YouTube en TikTok todos muy pendientes porque el en vivo hoy se va desde cuatro plataformas de redes sociales hoy estaremos hoy ya iniciamos desde Facebook desde Instagram y estamos siempre desde Facebook muy pendientes la gente de Facebook porque la gente de Facebook es la que más nos apoya ahora vamos a esperar más apoyo por la gente de Instagram y la gente de TikTok y la gente de YouTube que ya nos vamos ya nos estamos metiendo ahí también los invitamos a todos nuestros seguidores que vayan a la a la página de YouTube Soy Misterio SMR así como aparece en todas las plataformas Soy Misterio SMR así aparecemos en todas nuestras plataformas Facebook Kawaii TikTok Instagram ¿qué más? estas son todas nuestras Kawaii TikTok Instagram Facebook y correo electrónico para cuando nos quieran enviar sus historias las envían ahí a Soy Misterio SMR arroba gmail.com ¿por qué no pueden enviar historias ahí? como si ustedes se dieron cuenta tenemos un video que fue nuestro primero sketch que fue una historia basada en hechos de la vida real dramatizada por nuestro equipo de actores de Soy Misterio por Eli Bills que está aquí detrás de cámara él es nuestro productor nuestro manager y ese trabajo que se hizo arduo que fue nuestro primer sketch nuestro primer trabajo de producción en ese tipo de formatos y bueno mucha gente Eli Bills nos felicitó y te felicito a ti porque tú vas a ser parte de esto nosotros simplemente estábamos ahí pendiente de que era no salimos en ese video porque queríamos dar algo diferente a ustedes a los seguidores de Facebook los seguidores de Instagram así que todo muy pendiente hoy 8.30 de la noche desde este lugar hoy va a estar bueno porque Checho va a estar mostrando pues el nuevo don que se le dio la gente pregunta donde queda este lugar vamos a decirles sin miedo esa carretera que ustedes ven ahí es la bajada del Siruma viniendo hacia el rodadero a mano izquierda antes de llegar al primer conjunto que encontramos aquí a mano izquierda está en la parte de arriba estamos en un mirador muy lindo muy bello pero algo tuvo que haber pasado aquí en Felipe y Checho se siente el ambiente y Checho nos estará contando qué pasó en este lugar así es qué pasó aquí en esta gran de arriba ahí estuvieron aquí en el medio en el medio ah bueno excelente gracias gracias a todas esas personas que están ahí conectados esto simplemente es un paneo de lo que vamos a hacer en la noche usted sabe que en la noche es donde es más jugoso este tema de lo paranormal en el día de pronto muy poco se siente pero créanme que nosotros estamos acá Eli Bills y no sé si tú sientes pero es una pesadez en este lugar una pesadez total así es se siente el ambiente a pesar que está corriendo la brisa sabrosa pero se siente el ambiente como pesado 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 pero hoy estaremos aquí 8.30 vamos a ver qué sucede qué nos cuenta Checho qué nos dice Checho así que seguidores de Soy Misterio SMR en Facebook seguidores de Soy Misterio SMR en Instagram yo soy Saed acá está mi grupo de trabajo y las cosas se tienen que contar cómo son bye bye